ok muy buenas noches hoy es día 7 de junio del 2017 y vamos a hablar acerca del cuarto y quinto mandamiento de la santa madre iglesia bueno ya hemos analizado los mandamientos anteriores y también ya hemos analizado los mandamientos de la iglesia y en todos los mandamientos hemos descubierto siempre que son mandamientos de amor presentados por dios y presentados por la iglesia que es la iglesia fundada por jesucristo la iglesia católica en esta ocasión vamos a analizar acerca del cuarto y quinto mandamiento porque no son muy largos y vamos a aprovechar de ver los dos de una vez en el caso del cuarto mandamiento sabemos que se refiere precisamente a lo que es el ayuno y la abstinencia y el quinto mandamiento nos habla acerca de ayudar a la iglesia a sostener a la iglesia antes de comenzar con analizar estos mandamientos de la santa madre iglesia te invito a que podamos rezar invocar al espíritu santo para que nos ayude en este proceso de discernimiento muy bien y así vamos también a pedir al espíritu que sean las personas que el señor quiera que puedan ver este tema y que nos sirva que nos ayude a entender la importancia de los mandamientos de la iglesia desde ahí de donde estás te invito a que también reces junto conmigo y vamos a meditar a rezar a pedir al espíritu santo y repetimos ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor envía señor tu espíritu todo será creado y será renovada la faz de la tierra bueno pues vamos a continuar y esperemos ya por ahí alguna persona ahí reunida esperemos que otras personas también se puedan agregar a este programa en vivo para que podamos analizar el cuarto y quinto mandamiento recuerda que si no lo alcanzaste a ver pues lo puedes ver después aquí en la repetición en yo de católico super o en el canal de youtube.com diagonal super católico ahí también puedes ver nuestros vídeos esperemos que no vaya a fallar el internet verá que a veces nos falla bueno de qué nos trata lo que es el cuarto mandamiento de la iglesia el cuarto mandamiento de la iglesia nos pide que hagamos ayuno y abstinencia en ciertos días donde se debe realizar que es en el tiempo precisamente cuaresmal en cuanto a lo que es el ayuno a buenas noches saludos gracias oliver en cuanto al ayuno se refiere vean a qué se refiere dice dice en el cuarto precepto la iglesia nos manda dos cosas a saber como dijimos ayunar en ciertos días y abstenerse de la carne en esos y en otros días qué significa esto bueno ayunar quiere decir pues hacer una sola comida fuerte a lo mejor puede ser que comamos algo muy ligero sin nuestra posibilidad de salud nos permite cuando es cuando vamos a ayunar fíjense nos me enseña la iglesia que vamos a ayunar el miércoles de ceniza que empezamos la cuaresma y lo que es el viernes santo y este ayuno tiene un significado muy especial está basado precisamente en el ayuno que hizo jesucristo 40 días en el desierto en iniciando precisamente ese tiempo de oración ese tiempo de cuaresma y este ayuno del que estamos mencionando del que estamos hablando ahorita pues es un ayuno que debemos de realizar siempre pensando y ofreciendo a dios por las personas que sufren por las personas que tienen problemas bueno soy catequista mi nombre es gabriel para el que acaso no haya visto lo que hemos realizado verdad los temas que hemos desarrollado soy padre de familia y me gusta mucho evangelizar por eso estamos transmitiendo estos videos en vivo y el otro momento dijimos durante lo que es el viernes santo ahora bien no solamente está hablando de este ayuno sino también podemos hacer ofrecer sacrificios en otros aspectos es decir ofrecer algo que nos cueste trabajo puede ser que por cuestión de salud no podamos o no nos convenga realizar el ayuno que nos pide la iglesia pero podemos ofrecer otra cosa y suplirlo ahora bien vean que interesante es esto dice a quien le obliga ese ayuno dice el ayuno obliga a todos los cristianos desde los 21 años cumplidos hasta los 60 años bueno eso era anteriormente verdad ahora pues ya una vez que nosotros ya podemos ya hemos alcanzado la mayoría de edad debemos de respetar este tiempo de ayuno cuando podamos nosotros ofrecerlo pero hay unas causas por las cuales dice que queda exento el ayuno dice puede haber muchas causas que excusen el ayuno pero las principales son el trabajo fatigoso y pesado imagínense una persona que tiene que trabajar en el campo y va a hacer un ayuno ¿qué le va a pasar? se cansaría mucho por eso decimos que en un dado caso así pues estaríamos buscando nosotros otra forma de ofrecer a Dios este ayuno también puede ser por la enfermedad, debilidad o malestar que no permiten el ayuno es decir si una persona se encuentra enferma pues puede no ayunar en este tiempo como nos dice este cuarto mandamiento de la iglesia precisamente por esa enfermedad pero vamos a decir podemos ofrecer otra cosa y la pobreza verdadera cuando una persona es en verdad pobre y pues tiene algo que comer ¿verdad? pues debe de también puede ofrecer como dijimos otra cosa en lugar de este ayuno y la abstinencia pues sabemos que se refiere a no comer carne en los días señalado por la iglesia pero le hacíamos una mención ¿verdad? anteriormente y una vez recuerdo algo muy interesante que una persona dijo ¿pero cómo es posible? bueno antes que nada acuérdense que lo que es la abstinencia pues lo debemos desarrollar los viernes los viernes de cuaresma en realidad debería de ser todos los viernes por ahí hay un librito que dice que todos los viernes del año deberíamos de hacer este sacrificio de abstinencia de carne es decir algo por el cual yo recuerde el día especial de la semana en que murió Jesús el viernes sin embargo la iglesia en este mandamiento nos dice pues solamente o nos habla acerca de hacerlo durante el tiempo cuaresmal pero aquí viene el ejemplo muy interesante una persona decía es que yo vi bueno es un comentario por ahí es que yo vi una madrecita una religiosa que el viernes que debe de ser abstinencia de carne estaba comiendo su hamburguesa de carne y uno puede decir ah está cometiendo una falta como es posible pero tienes que analizar muchas cosas la primera es que a veces se nos olvida hacer esta abstinencia y pues no estamos cometiendo ninguna falta y otra muy importante puede ser que a lo mejor la religiosa no le guste la hamburguesa y sin embargo lo ofreció a Dios y el viernes la comió que quiere decir con esto que muchas de estas cosas podemos ver a lo mejor pero el que va a saber nuestra intención porque lo hacemos o no lo hacemos es Dios es al final de cuentas el que al que le vamos a ofrecer hacer estos mandamientos estos sacrificios que no solamente repito tienen que ser en tiempo cuaresmal en cualquier momento del año nosotros podemos ofrecer algo por los demás podemos ofrecer a lo mejor no ver televisión por el amor a Dios podemos ofrecer ¿qué te gusta mucho? bueno pues a lo mejor nos gusta mucho estar demasiado tiempo en internet ¿verdad? a lo mejor viendo este este video a lo mejor viendo otras cosas ¿verdad? pero podemos ofrecer las cosas y decir no pues hoy voy a ver un poquito menos de la televisión hoy voy a hacer esto y ofrecerlo a Dios ¿y por qué vamos a ofrecer? pues lo podemos ofrecer por la paz del mundo lo podemos ofrecer por nuestra familia lo podemos ofrecer por el prójimo por nosotros mismos ¿si? Dios es tan bueno que nos permite ofrecer las cosas y todo ofrecimiento toda ofrenda acuérdense bueno yo creo que si lo sabían hay muy buenos temas hermano gracias muy amable buenas noches gracias por por seguirnos y les decía que anteriormente en las comunidades la primera cosecha se llevaba a la iglesia todavía en algún lugar hace poquito lo vi en una comunidad en un en un municipio aquí en Campeche los campesinos la primera cosecha se la dan a la iglesia la dan en la iglesia se la ofrecen a Dios como un señal como una señal de agradecimiento y pedirle a Dios por esa primera cosecha es decir ofrecer nuestra vida ofrecer nuestras cosas por los demás tienen algo tiene un mérito muy grande rezar por ejemplo el santo rosario diario tratar de rezar el santo rosario diario como un comentario que hoy reflexionaba que a lo mejor tú lo puedes analizar también verdad hay unos juguetes que ahora se venden que son antiestrés que tienen que si tienen una bolita que si tienen este para que se esté moviendo como un disco otros que son unos cubitos que tienes que estar sumiendo verdad esos esos juguetes antiestrés que a veces valen 100 pesos 300 pesos hay de 500 pesos yo me pongo a analizar bueno tal vez a lo mejor pues el cuerpo humano nuestro estrés nuestras situaciones hace que tengamos la necesidad de hacer algo en concreto pero sin duda alguna que rezar el santo rosario que tú agarres el santo rosario y estés meditando cada una de las cuentas del santo rosario pues eso suple definitivamente a algo que yo tuviera contra el estrés la oración va más allá no solamente me va a ayudar contra el estrés la oración el ofrecimiento que estamos hablando ahorita del cuarto mandamiento nos va a ayudar también a crecer espiritualmente a comunicarnos con Dios con este Dios que murió en la cruz por ti y que nuestra vida las 24 horas del día que tenemos en nuestro trabajo en nuestra escuela en los diferentes lugares donde yo me encuentre ese tiempo que yo tengo debo también invertir un poco en ofrecerlo a Dios en ofrecer los sacrificios a lo mejor estoy en mi trabajo y tengo un ratito ahí que me sobra y puedo rezar un misterio del santo rosario cuando yo acostumbro llevar a mis hijos sobre todo al más grande a la escuela acostumbro de regreso rezar el santo rosario ciertamente no sería lo mejor lo mejor sería definitivamente rezar el santo rosario en frente del santísimo sería formidable o rezar el santo rosario tranquilito con calma precisamente lo que acabo de decir ofrecer el rezo del santo rosario pero por el mismo estrés por las mismas situaciones que tenemos en nuestra vida pues a lo mejor no nos da tiempo y no podemos excusarnos y decir bueno como no tengo tiempo de rezar el santo rosario con calma pues no lo rezo el día de hoy entonces de regreso mientras voy en el coche me pongo a rezar el santo rosario si repito a lo mejor no es la forma correcta pero trato de hacerlo porque quien reza acuérdense el eslogan tan importante familia que reza unida permanece unida por eso tenemos que buscar un momento de ofrecimiento de ofrecer a dios las cosas eso es en cuanto al cuarto mandamiento que se refiere más bien como dijimos a lo que es el tiempo cuaresmal y en cuanto al quinto mandamiento de la iglesia el quinto mandamiento yo creo que si recordamos a que se refiere se refiere precisamente a prestar la debida ayuda material a la iglesia que es lo que ocurre aquí en cuanto a la ayuda material es lo que en el antiguo testamento se manejaba como el diezmo dar el diezmo es decir dar un diez por ciento ahora dentro del magisterio de la iglesia se nos nos pide dar un día de haber cada seis meses es decir un día de haber dos veces al año pero aquí hay cosas muy interesantes que te quiero platicar me he enterado verdad a veces una vez cuando estaba ya dando yo un tema en una comunidad se me acerca un muchacho y me dice oiga cuánto va a salir el curso que están dando aquí le digo pues no es nada es un curso de catequesis de evangelización me dice no puede ser porque yo iba a un templo es decir iba a una denominación con un pastor y le decía el pastor que tenía que dar el diez por ciento diario él era trabaja ayudante de albañil era un peón lo que conocemos como un peón un ayudante y él ganaba una cantidad muy pequeña y tenía que dar diario al pastor el diez por ciento de lo que ganaba y yo le pregunté bueno y por qué y si un día por ejemplo no trabajas qué pasa dice me dice el pastor que el día que yo no trabaje no hay problema que venga yo a chapear o que vaya a chapear allá al templo híjole qué barbaridad y en otro caso una persona que me platicó que aquí 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 en campecha pues hay un pastor que les dice este bueno este cuánto tiempo tienes que no vienes aquí ah no pues tengo tantos años ah bueno te voy a sacar tu cuenta para ver cuánto nos debes cuánto debes a este a este lugar a este templo y en base a eso pues voy a a sacar tu cuenta para poderte alcanzar la salvación vean cómo es importante esto el magisterio de la iglesia es una maravilla porque es obra de dios la iglesia fue fundada por jesucristo verdad y en este quinto mandamiento pues nos pide que apoyemos económicamente a la iglesia porque porque la iglesia tiene gastos porque hay que pagar la luz porque hay que pagar el teléfono porque hay que pagar este diferentes cosas y porque el sacerdote también necesita para poder estar al servicio también de la iglesia de la comunidad pero la iglesia es tan buena que no pasa como estos casos que te acabo de mencionar de denominaciones donde si tú no has dado lo que te corre lo que te están pidiendo el pastor agarras y te dicen pues hermanito porque ha habido casos así que me he enterado te dicen en esas denominaciones pues hermano el hermano fulano de tal no ha dado su diezmo así que le invitamos una vez un caso muy sonado que había en internet de que un pastor puso su cajita y dijo Dios me dice que se llene la cajita no, no, no dentro de la iglesia no va a haber algo que te diga oye no has pagado tu diezmo oye no has pagado tu día de haber que te recuerdo que es un día de haber cada seis meses pero te lo dan en un sobre o sea te dan un sobre para ponerlo no te están evidenciando ¿por qué nace esta necesidad o esta importancia de dar? porque cada una de las cosas que tú has recibido han sido dadas por Dios tenemos y esto algo está en la consagración que yo he compartido en el muro déjame decirte algo eh que a lo mejor te va a sonar un poco fuerte pero en la consagración personal que yo he compartido al sagrado corazón de Jesús hay una parte extraordinaria que dice que ofrecemos todo y se lo entregamos todo a Dios y habla de nuestra vida habla de nuestra familia habla de nuestros bienes los bienes que tenemos tanto económico como espiritual tenemos que ponerlo a disposición de Dios pero ¿cómo es posible? sí porque Dios es un Dios bueno no pienses que te va a decir te voy a quitar todo no Dios es un Dios bueno y como Dios bueno sabe administrar mejor nuestras cosas que nosotros mismos si nosotros ponemos a la disposición de Dios nuestras habilidades nuestros conocimientos nuestros bienes nuestra familia entonces podemos recibir mucho más pero no lo hagamos por ambición tampoco ¿verdad? volviendo a hablar acerca de las denominaciones hay en algunos lugares en algunas iglesias ¿verdad? que no son lógicamente la católica por allá se habla acerca de la teoría de la abundancia de esa doctrina de la abundancia que consiste en que mientras más le doy yo a Dios voy a recibir más no es así o sea no tenemos que buscar eso tenemos que darle a Dios todo porque de él viene todo pero no buscando que nos que nos recompense es un Dios bueno y lo más seguro es que lo va a ser pero pero no es esa la intención por eso en este quinto mandamiento ¿verdad? de precepto de la de la santa iglesia dice que debemos de ayudar ¿verdad? y nos dice aquí en este librito de catequesis del padre José de Arber dice ¿por qué la iglesia pide esto? o sea ¿por qué la iglesia pide que se le ayude? dice la iglesia lo pide porque siendo una verdadera sociedad pueden sus jefes pedir una contribución a los miembros para cumplir con los fines de esta de esta sociedad o sea de la iglesia porque aun cuando estos fieles sean puramente espirituales necesita para conseguirlo de medios materiales pues el hombre no solo tiene un alma espiritual sino también un cuerpo material entonces nosotros debemos tratar de de ayudar cuando van pasando el cestito en la santa misa este pues si nosotros este pues no deberíamos de checar pero si checamos yo he visto tristemente que a veces el cestito de la santa misa pues logran reunir ahí para el padre sus dos tres pesitos el otro día casualmente vi lo que había en uno de esos cestitos de la colecta y creo que había pues eran como treinta pesos ¿verdad? y uno dice pues es lo que di recordemos lo que dice el evangelio sobre la viuda vean que interesante se acuerdan ese pasaje bíblico como este jesús estaba ahí en el templo y vino una viuda y sacó una monedita y lo echó como ofrenda para la iglesia y que dijo jesús dijo jesús esta esta viuda ha dado mucho porque dio todo lo que tenía analízalo es algo extraordinario si hay algún comentario les agradecería hacia alguien de lo que nos están viendo en este momento es disfrutar las cosas que dice en el evangelio ¿cómo es posible que el señor en ese momento haya dicho esta viuda dio más que cualquiera porque dio lo que tenía para vivir que confianza tuvo la viuda de decir me desprendo de lo único que tengo y se lo ofrezco a Dios aquí Dios no nos pide quedarnos sin nada Dios nos pide ser generosos pero no solamente gracias bendiciones muy amable Dios no solamente nos pide ser generosos aquí a través de lo que es este quinto mandamiento de la iglesia con nuestra obligación como ya dijimos de un día de haber un día de lo que tú cobras dos veces al año solamente sino también con los demás y lo amplio más no solamente hablar de dar económicamente sino dar también tu tiempo estar en un grupo de iglesia estar a lo mejor como catequista a lo mejor como agente pastoral como laico comprometido también es dar a la iglesia algo de lo mucho que nos da a nosotros ya hemos mencionado recordemos como el sacerdote la iglesia nos acompaña durante toda nuestra vida desde el momento en que nos bautizamos en el momento en que nos confesamos en el momento en que vamos a la santa eucaristía el cuerpo de cristo hasta el momento en que vamos a morir en la unción de los enfermos es decir el sacerdote la iglesia está siempre con nosotros por eso nosotros debemos de ser generosos con la iglesia generosos como ya hemos dicho no solamente en ese aspecto que nos manda el quinto mandamiento sino también generosos de dar nuestro tiempo de dar algo especial mira termino con esto yo soy catequista y te te puedo expresar que es algo hermoso que es algo muy que te llena mucho el corazón poder evangelizar poder llevar la palabra de dios poder convivir con los con los niños con las personas que estamos tratando de evangelizar y aunque la labor no es fácil y sin duda alguna para un catequista un día sábado no es un día muy este muy sencillo que digamos y si tú eres catequista lo sabrás es un día el sábado al menos en lo personal cuando cuando me voy hacia a mi centro de catequesis me sale una flojera terrible unas ganas enormes de decir me voy a acostar a dormir y no quiero ir a ningún lado ¿verdad? ¿por qué? porque humanamente pues tenemos nuestras limitantes y sobre todo porque en cuestiones de evangelización a veces nos cuesta mucho trabajo dice el doctor el doctor Muda Noche dice toda la razón Gabriel justo hoy publicó y Alejandro Bermúdez director de Aciprensa sobre las colectas dominicales y aclara muchos aspectos en armonía con lo que menciona usted ah pues qué casualidad ¿verdad? que casó con el tema que estamos manejando muy amables buenas noches y este qué bueno sí porque decíamos que tenemos que ayudar al magisterio y decíamos también que no solamente económicamente sino decíamos que también con nuestro tiempo y mencionaba lo que estaba mencionando ahorita es que da flojera a veces sinceramente y evangelizar pero aquí es cuando tienes que analizar tú algo muy interesante Dios es el que te da la vida Dios es el que te permite la salud y Dios te permite las fuerzas para seguir adelante solamente necesita de nosotros nuestra disposición hay una canción muy hermosa que dice tú eres la extensión de Dios tú eres sus manos tú eres sus ojos tú eres su boca ¿a qué se refiere? que Dios necesita de ti necesita de cada uno de nosotros para llevar el evangelio a todas las naciones para predicar y puedes empezar en tu propio hogar ahí es donde tenemos que empezar en nuestra propia casa con nuestra propia familia predicando sobre todo con el ejemplo que cuesta mucho trabajo definitivamente pero hay que tratar de predicar con el ejemplo tratar en lo posible de ser coherente en lo que yo digo y lo que yo soy ya hemos dicho ese pasaje de San Agustín donde iba con un amigo y se le ocurrió decirle al amigo vamos a ir a evangelizar y va con el amigo perdón San Francisco de Asís y va con el amigo San Francisco de Asís y regresan y no ocurrió nada y le dice el amigo ¿y qué evangelizamos? y le dijo evangelizamos con nuestro ejemplo saludando a las personas siendo cortés siendo amable con los demás difícil sí pero te pregunto imposible pues tal vez en algunos momentos será muy 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 difícil pero si lo intentas lo puedes lograr entonces vamos a tratar de vivir todos los mandamientos el día de hoy por gracia de Dios terminamos ya empezamos con lo que son los mandamientos de Dios vimos los 10 mandamientos ahora hemos terminado ya con los 5 mandamientos de la iglesia y los domingos acuérdate que hablamos sobre temas de familia este domingo pasado hablamos sobre el noviazgo y también sobre el matrimonio bueno a partir de la próxima reunión de la próxima vez que nos veamos pues vamos a empezar a manejar diferentes temas de este libro que es Catecismo de la Doctrina Cristiana Curso Superior era de mi tiempo haz descanse y es un libro que me maravilla porque nos va explicando de manera muy clara y a través de preguntas con respuesta de este sacerdote sobre todo lo que tenemos que conocer del magisterio de la iglesia bueno con esto nos despedimos y me gustaría mucho que si te agradó este tema lo compartas con otras personas con tus amigos de Face para que sean más las personas que lo puedan ver les agradezco infinitamente a todas las personas que nos acompañaron esta noche en esta pequeña charla que yo creo que siempre habrá algo hermoso que podamos nosotros compartir que nosotros podamos pues hacer vivencial en nuestra vida claro que si bueno entonces nos vemos y ya sabes como siempre hay una tarea esta tarea consiste en que te pongas a pensar que puedes hacer para ayudar al magisterio de la iglesia que puedes hacer para ayudar y sobre todo para hacer cumplir lo que Dios un día lo que Jesús un día te dijo y nos dijo a todos dijo id y predicar el evangelio por todo el mundo no solamente se lo dijo a los sacerdotes a las religiosas a los misioneros a los obispos al papa se lo ha dicho especialmente a ellos pero se extiende a todo bautizado tú yo y todos los que estamos bautizados tenemos esa labor no por obligación sino por amor porque Dios ha pedido que evangelicemos que llevemos el mensaje de Dios a todas las personas que podamos llevárselo que quieres que estás dispuesto a hacer por la iglesia que estás dispuesto a hacer por tu familia que estás dispuesto a hacer por Dios cambiar el mundo una vez una persona llegó a la armada y le dijo al papa este señor este el mundo está muy terrible que puedo yo hacer lo mismo pasó algo comentó igual también la madre Teresa de Calcuta y le dijo empiece por cambiar usted vean que interesante o sea llegó a la armada la señora santo padre que podemos hacer el mundo está terrible y le dijo el santo padre empiece por cambiar usted que el señor les bendiga y seguimos entonces con estos temas les agradecemos muchísimo que nos hayan visto el día de hoy y compártelo nos vemos el día viernes ya les avisaré sobre qué vamos a manejar el día viernes y ya después nos iremos el domingo si Dios quiere con lo que es el tema para matrimonios para noviazgo enfocado sobre todo a jóvenes hasta luego que pasen muy buenas noches nos vemos el viernes Dios mediante a las 10 de la noche que el señor les bendiga va a dar